Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Y así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma hecha trizas Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando el amor dice adiós, es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida y luego te cura Uno se cura, se asegura amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una racha de impotencia Te maltratas la existencia y hasta pierdes la cabeza pero después te curas Uno se cura Aquí como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría Le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calamó y el recuerdo se esfumó Y uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una racha de impotencia Te maltratas la existencia y hasta pierdes la cabeza pero después te curas Uno se cura, yo te aseguro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida Luego te curas, uno se cura Uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura Ya me liberé de tu amor, se me quitó la amargura No se cura, como duele no poder buscar en las gafetas de tu cuerpo Y tener la llave de tu cerradura No se cura, cura, cura Ya se cura amigo mío que uno se cura